Veas como Ferrero Rocher ama la Navidad. Tanto que el año pasado fue el 50 aniversario de su tradicional y emotivo Belén viviente. Pero sus vecinos no lo pudieron celebrar. Por eso, desde Ferrero Rocher, queremos que este año Beas se reencuentre con la Navidad gracias a vosotros. Que vuelva a brillar como nunca. Juan, ya estoy aquí. Hola Jesús, ¿qué pasa? Bienvenido. Te traigo un regalito. Muchas gracias, qué detalle. Muchas gracias. ¡Fabuloso! 30 años llevas viviendo en Beas. Como Beasino de adopción. Háblanos de Beas. Beas es un pueblo muy acogedor. Yo creo que la palabra clave es hospitalaria. A Beas, desde fuera se le conoce por dos cosas. Por su aceite y por el Belén viviente. Juan, ¿cuál es tu vínculo con el Belén viviente? Yo llevo aproximadamente, creo que sobre unos 30 o algunos años más trabajando en el Belén. Un poco somos uno de los coordinadores de ese grupo de voluntades. Alicia, qué maravilla de sitio, ¿eh? Sí. Te he traído un detallito. Muchas gracias. Gracias por todo. Alicia, estamos en, yo diría, en el auténtico corazón del pueblo de Beas. El Belén viviente, todavía no es viviente y es, digamos, la ilusión que tiene nuestro pueblo al llegar la Navidad. ¿Qué vínculo tienes tú con este Belén viviente? Me encargo un poquito de seleccionar a los niños, ya que soy maestra aquí en el cole del pueblo. ¿Cómo vivisteis el año pasado? Por primera vez no se pudo abrir, ¿no? Pues la verdad que fue triste. El Belén es, digamos, la seña de identidad de nuestro pueblo. ¿Cómo están los niños este año? Tienen una ilusión tremenda porque este año el Belén abra de nuevo sus puertas y ellos poder participar. En definitiva, Alicia, en una sola frase, ¿qué es el Belén viviente de Beas para vosotros? Pues para mí, Jesús, el Belén viviente es más que una tradición. Es, digamos, la ilusión de todo Beasino y Beasina, pues ante algo que nos llena de orgullo. Hay unas personitas que no están ahora aquí, pero que me han dado un mensaje para ti. Hola, Tito Juan. Sabemos que te gusta mucho la Navidad. Por eso queremos regalarte esta figurita nueva para tu nacimiento. Te queremos mucho, Paula, Hugo y María. Gracias a ti podremos iluminar el reencuentro de Beas con la Navidad.